Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de Luz. Continuamos con este desafío sanitario, económico, social, que sorpresivamente nos obliga a reinventar nuestras rutinas y sobre todo a reflexionar. Nunca será suficiente pedirles que se queden en casa y que juntos podamos colaborar con el aislamiento social. De nuestra parte, seguimos entreteniéndolos. Disfruten de este contenido que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, ¿qué hacemos para sobrevivir? Que ahora no estamos conociendo realmente, porque ahora tenemos una relación de 24-7. Es que es mucho más riesgoso permanecer en obesidad que la misma cirugía. ¿En qué consiste la cirugía bariátrica? Vamos a mencionar unas cuantas figuras locales que están dando mucho de qué hablar en la plataforma de TikTok. Ay, Luz, pero por favor, esa pregunta. ¿Te gustaría hacer televisión o cine? Sentí en mi vida que no había un límite. Yo soy muy apolítica. Con eso no quiero decir que estoy completamente divorciada de lo que pasa en mi país. Continuemos con esta entrega de NDL. Mis siguientes invitados son una pareja que han estado en el ojo del huracán. Esta noche no será la excepción. Entraremos en su intimidad para saber cómo están llevando el confinamiento en pareja en nuestro segmento Quédate en Casa con NDL. Los invitados, Magnolia Casse y Raffely Rosario. Hola, Luz, gracias por invitarnos a tu programa. Por supuesto, para nosotros siempre es un sí acudir al llamado de Luz. Aquí estamos. Nosotros somos Magnolia, Magnolia Casse, soy periodista. Y yo soy Raffely Rosario, soy artista. Bueno, aquí estamos para responder las preguntas que nos hacen. La verdad que es un segmento creativo. Abre, Raffely Rosario. Es que cómo estamos pasando el Quédate en Casa. Es la primera. En Casa. Tranquilo, lógico, tiene lógica. Sí, la verdad que hemos aprendido en esta etapa a estar más en la casa porque producto del mismo ritmo de trabajo siempre estábamos en el exterior del hogar. Ay, sí, trabajando mucho. Tú sabes que, sí, como dice Magnolia, hemos estado tranquilos aquí en casita, en reflexión. Yo creo que esta ha sido la primera semana santa, santa. Bien santa. Como así, como tranquilo en casa. Pero sí, hemos estado un poco más tranquilos ya que siempre estamos en actividades en el interior y en el exterior. Pero gracias a Dios estamos muy tranquilos, que es lo más importante. Yo creo que esto es un momento de reflexión. Sí, de introspección. Tenerse uno, como tú dices, por dentro y tratar de sacar lo mejor de uno como ser humano porque también es un tiempo de solidaridad en todos los sentidos. No solamente en dar lo material, sino sobre todas las cosas. Lo espiritual, el darse amor y tener tolerancia. Lo personal. Sí, porque no todo el mundo quizás tiene las mismas posibilidades, pero de alguna manera todos podemos ayudar. Bueno, ¿qué hacemos para sobrevivir? Mucho entendimiento. Sabes que una vez uno se desespera por no poder salir. Pero yo creo que hacemos más solidaridad entre nosotros, más entendimiento con lo más importante para que haya una armonía real. Y más que ahora nos estamos conociendo realmente, porque ahora es una relación de verdad 24-7. Oye, realmente. Nos estamos conociendo más porque estamos en el diátero justo. Pero siempre hemos estado en el diátero justo. Sí, pero sin pausa. Pero sin pausa. Bueno, vimos una que particularmente me tocó el alma, que es milagro en la celda 7. Recomendado. Excelente esa película. Dos veces. Es increíble. Dos veces. ¿En esta cuarentena? En esta cuarentena, sobre todo me he preguntado. Sí. Pues yo creía que no es un peli. Dos veces. Dije, ándale. Oye, parate, pero después son aquí de pide. Son cosas diferentes, así de repente. Mira, no compartimos el cocinar, pero el que siempre fiega soy yo. Yo siempre soy el que frego. Me gusta mucho fregar, me entretiene. Me gusta más cocinar, pero como Manuel hace lo que hacer es friega, sopea, barra, etcétera, etcétera. Yo me comprometí en limpiar varias cosas desde la cocina. Lo que es la cocina, déjamelo a mí. Exacto. Sí, eso es así. Como siempre digo, eso es así. Doy seis testimonios de que es así. Yo compré esto en Costa Rica. Todavía yo no sé qué es. Le estamos buscando la utilidad. Él trajo eso y no sé. No sabemos todavía. Es un artesanía. Esta es la artesanía muy bonita. No sé lo que es, pero esto es lo más raro que tenemos. Si alguien sabe. Por favor. Por favor, déjenos saber a nosotros también. Mientras tanto, lo conservamos aquí en la casa. Y no sabemos lo que es, pero me gustó. Está muy chulo. Como este segmento de Noche de Luz, está chulísimo. Gracias, Luz, por la invitación nuevamente. Y gracias porque a raíz de eso, pues hoy me maquillé, me peiné, me vestí. Qué bella. Y me puse hasta accesorios. Uy. Me sentí como que iba a dar un paseí. Y madre de módulo. Ándale. Gracias. Muchas bendiciones. Que me lo diga. No sé de Luz. Siempre está la confusión de cuál es el tipo de bariátrica. Bueno, bariátricas son todas ahora. La manga se refiere al sleeve, en inglés, a la cirugía que reduce el tamaño del estómago cortando la parte externa e izquierda. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. ¿Desaparece el pudor? ¿Dejas que tus manos vayan más allá? Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos. ¡Muy honesto! ¡Muy honesto! ¡Muy aos jares! Bien nagana.